¿Qué tal gente de YouTube? Nuevamente andamos por aquí A lo mejor a muchos les va a hacer sorpresa o les va a caer de raro pero pues bueno, hoy es el segundo video que vamos a sacar en el día como les había dicho anteriormente voy a sacar más videos o más seguido para que, pues bueno, también ustedes no se alejen de mí ni yo me aleje de ustedes y pues bueno, vamos a hacer este canal un poco más grande ya que es para ustedes Antes de empezar yo les quiero dar las gracias a todos los suscriptores pero en especial a uno que a mí me aparece en la pantalla como Sadan Nayib él es un seguidor que, pues bueno, cada video que yo subo siempre está ahí, siempre los está viendo y pues bueno, la mayoría de ellos me ha me ha mandado saludos y pues bueno, ahora yo se los regreso Sadan, muchísimas gracias por seguirme, por apoyarme y pues bueno, vamos con el intro y les enseño el video de qué se trata Muy bien, estamos de regreso Antes de todo quiero darle las gracias a todos los suscriptores les propongo un reto y pues bueno, ojalá me puedan ayudar ya que, pues bueno es para que se rean un poco de mí como pueden saber hoy 24 de abril estamos en 28 suscriptores si ustedes me ayudan al 24 de mayo a llegar a 50 suscriptores pues bueno, el reto va a ser que yo suba un video diferente totalmente a lo que son las publicaciones que yo hago dentro del canal y este video yo les voy a contar un poco de qué es yo recientemente he estado practicando un poco lo que es el dubstep y pues bueno, la verdad me sale bastante mal todavía pero pues bueno, estaría grabando un video pues bueno, bailando un poco para que ustedes puedan reír de mí un poquillo y se diviertan y pues bueno, también me llegan a subir la cantidad de suscriptores ¿con qué finalidad lo hago? pues bueno, con la finalidad de tratar de compartir un poco más lo que es la información que yo manejo lo que yo sé ya que a mí me gusta compartir todo lo que voy aprendiendo con gente nueva y pues bueno, qué mejor forma de hacerlo que en mi canal y pues bueno, compartiéndoselo a todos ustedes como lo había dicho antes de la introducción muchísimas gracias a los suscriptores en estas dos semanas he subido de suscriptores un poquito más rápido me gusta, me agrada mucho y pues bueno, vamos a empezar con el video el video se llama, como en el título viene diciendo ¿qué hay en mi iPhone? y pues bueno, vamos a empezar con el video lo primero que voy a hacer es desbloquear mi dispositivo pues bueno, vamos a quitar aquí la conversación que yo tenía porque estaba chateando un poquito y pues bueno, en la primera página o en la primera... sí, sí, en la primera página pues bueno, podemos ver que tengo los mensajes las aplicaciones nativas me gusta conservar las aplicaciones nativas en la primera página ya que son las que más ocupo como son mensajes el calendario calendario como les había hecho el video anteriormente de que hay en mi iPad como pueden ver lo tengo lleno de puntos que son las citas que tengo ya sea de trabajo, cumpleaños o bien algunos documentos que estoy guardando en el momento y pues bueno, estas son las aplicaciones que yo estoy ocupando que es la notiva de calendario la siguiente es la de fotografía y pues bueno, como pueden ver también lo ocupo de hecho, está recién formateado el teléfono por eso no hay tantas fotografías está recién restaurado, perdón y pues bueno, la siguiente es cámara aquí en viajes, pues bueno tengo agregadas todas las aplicaciones que casi no ocupo que son como tiempo, mapas, passbook, bolsa, recordatorios, kiosco, iBooks, salud y el Apple Watch el Apple Watch, como obviamente no tengo todavía el dispositivo pues bueno, no tiene caso que tenga la aplicación afuera si no la estoy ocupando en la segunda página de esta categoría de viajes pues bueno, tengo la aplicación de brújula consejos, notas de voz y podcast las notas de voz muy rara vez las llevo a ocupar y bueno, por eso están en esta categoría la siguiente es reloj el reloj lo ocupo bastante como pueden ver son las alarmas son las, la hora en la que yo me empiezo a levantar y pues bueno, ya en estas horas es cuando empieza mi día regularmente empiezo un poquito antes pero pues bueno, normalmente me paro hasta las 7 de la mañana posteriormente tenemos videos videos la tengo vacía de hecho mi teléfono casi no lo ocupo para ver videos como hace el iPad y pues bueno, la que sigue son las notas notas si lo ocupo bastante de hecho aquí yo tengo algunas notas como pueden ver, pues bueno les paso así de rápido porque tengo documentos privados totalmente son de mi trabajo tenemos el iTunes Store, App Store, ajustes estas ya las conocen, los contactos la calculadora que también lo ocupo bastante FaceTime lo ocupo mucho para hablar con mi hija ella tiene también el iPad y pues bueno, lo ocupo bastante el Game Center como pueden ver tengo ya algunos amigos y pues bueno, igual aquí está mi nombre me pueden buscar y pues bueno nos pueden agregar conmigo también en Game Center y posteriormente si tengo la aplicación que ustedes quieren pues bueno, la jugamos en el dock de abajo tengo lo que es el teléfono el correo, en el correo tengo más cuentas ligadas como pueden ver aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco cuentas que son las de mi trabajo y pues bueno, aquí me están llegando más correos constantemente estoy revisando el correo porque me ocupo mucho mi trabajo y mis personales pues bueno, esta es la aplicación nativa de correo Safari, todo el tiempo lo ocupo música, como pueden ver música también tengo bastante música todo el tiempo estoy escuchando música me gusta mucho pues bueno, aquí está la lista de reproducción como pueden ver es un poquito amplia no es tan amplia como ustedes piensan pero bueno, tengo 971 canciones y pues bueno, la mayoría son las que tengo de mi agrado y pues bueno, no las pongo por motivos de copyright vamos con la siguiente página que es YouTube aquí tengo agendadas como todas las redes que ocupo para trabajar en este caso es YouTube como saben, pues obviamente la ocupo bastante de hecho todo el tiempo la tengo abierta y pues bueno, la estamos cargando ahorita como saben, aquí está lo de mi canal aquí yo puedo ver sus avances todos mis videos y pues bueno, aquí están los suscriptores como pueden apreciar es lo que les digo aquí tengo yo 28 suscriptores y pues bueno, si me ayudan de este mes al 24 de mayo pues bueno, estaremos haciendo un video más gracioso para que ustedes se puedan reír un poquito de mí la siguiente aplicación que yo tengo para ustedes es la de Instagram Instagram no la tengo abierta ahorita de hecho la acabo de descargar pero pues bueno, me voy a registrar también para que me puedan seguir allí también la que sigue es Google Plus Google Plus si lo ocupo pero no tanto como YouTube ya que como saben YouTube está totalmente ligado a Google Plus y pues bueno, aquí yo les estoy dando entrar pues bueno, de hecho como saben pues apenas me estoy registrando y pues bueno vamos a activar todo esto para que la puedan ver sin ningún tipo de problema y pues bueno, aquí ya está activada como pueden ver igual están mis contactos están mis videos que he subido y pues bueno, también por ahí nos podemos estar comunicando sin ningún tipo de problemas de hecho aquí arriba del video donde está la fotografía principal del banner del lado derecho van a encontrar el icono que los direcciona directamente a Google Plus y pues bueno, ahí nos podemos encontrar la que sigue es buscar mi iPhone esta pues realmente no la he ocupado pues no he perdido ni mi teléfono ni mi iPad y como pueden ver aquí están registradas las tres el iPhone, el iPad y el iPod el iPod sí está perdido pero pues bueno, ya es viejo y ahorita aquí pueden ver que tengo el iPad y el iPhone en funcionamiento y pues bueno esta lo ocupo bastante para los que no sepan y son nuevos en iOS pues bueno, esta explicación te va a dar la satisfacción de poder encontrar tu iPad tu iPod o incluso tu Mac si las llegas a perder o te las llegan a robar con los localizadores que tiene pues bueno, te va diciendo dónde estás y pues bueno, como pueden ver aquí me aparece la calle en la que yo me encuentro y pues bueno vamos a quitar esta aplicación y vamos con la que sigue la que sigue es el traductor de Google este sí lo ocupo bastante ya que tengo contactos que me escriben en inglés el inglés que manejo no es tan fluido y pues bueno muchas veces me ahí la hago y le hincapié con esta aplicación y pues esta me gusta bastante ya que puedes escribir aquí la palabra te la traduce totalmente al español o bien en otros idiomas y pues bueno puedes hablarlo también si pudieras hablar inglés bien pues bueno o estás platicando con alguien que su inglés es más fluido que el tuyo pues me lo puedes acercar al micrófono y te va traduciendo al momento y si no pues también con la cámara y pues bueno la cámara también es bastante buena ya que acercas la cámara a la imagen o a lo que necesitas traducir y que bueno en tiempo real te lo traduces sin ningún tipo de problema la aplicación que sigue es Maps.me esta ya la conocen algunos ya que yo ya hice algún revisado de esta aplicación anteriormente y pues bueno aquí nos está donde la ubicación y esta aplicación es bastante buena porque como les había sacado en el primer video esta aplicación no necesita de datos para poder darnos la ubicación y lo mejor es que podemos trazar algunas rutas ya sea en automóvil o caminando para que nosotros podamos llegar más fácil y sin la necesidad de gastar nuestro paquete de datos la siguiente aplicación es esta calculadora esta calculadora de hecho me marca muchos errores no la ocupo yo la bajé para guardar algunas contraseñas pero pues bueno me marca errores y la verdad no sirve de hecho esta estaba por eliminarla pero que bueno la que sigue es supermóvil del Banco Santander pues bueno vamos a abrirla espero que no estén las cuentas abiertas porque por motivos de seguridad no las puedo enseñar pero pues bueno aquí yo puedo revisar los resultados de cuenta de las tarjetas de mi trabajo esta cuenta más personal es de la cuenta de mi trabajo y pues bueno vamos a cerrarla para no tener ningún tipo de problema con la empresa y pues bueno la siguiente es Mercado Libre como todos saben es una tienda en línea donde podemos comprar y vender artículos ya tanto sean nuevos como viejos y pues bueno sin ningún tipo de problema y tengan mucho cuidado ya que hay muchos extorsionadores a mí ya me lo hicieron una vez resté la cuenta para comprar un celular para un amigo y pues bueno salió chueco el tiro y pues bueno perdimos el dinero la siguiente aplicación es esta la de segunda mano de igual forma también es una tienda en línea la que sigue es APN este APN muchos no lo saben yo el día de mañana yo creo que les voy a hacer el video pero pues bueno es una página nada más que nos está dando la conexión yo normalmente no tengo conexión a los datos por la empresa que es Movistar no la tengo configurada porque tengo el teléfono liberado por RSIM pero pues bueno de igual forma con el APN pueden tener el internet y de hecho me parece que el teléfono es un poquito más barato ya que estoy conectado a un APN de Estados Unidos creo o de Canadá no estoy muy seguro pero estoy conectado a un APN un VPN perdón pues bueno a mí me funciona bastante bien cuando estoy en la calle me llevo a conectar a los datos los corre muy fluido y pues bueno ahí también puedo ver videos y puedo contestarles a ustedes y todo lo demás la aplicación que sigue es esta de AdSense que es la cuenta que manejamos los youtubers para ver el ingreso de los videos que hemos tenido pues bueno como saben yo acabo de activar todo este servicio cuando me he estado cobrando pero pues bueno ya después estaremos haciendo algunos regalitos por los videos que ustedes están visitando y los likes y todas esas cosas que nosotros pedimos la que sigue es la de Show como saben videos anteriores me parece que son dos o tres videos anteriores esta aplicación ya se las había enseñado y es la aplicación en la que pueden grabar la pantalla y pues bueno vamos a hacer una pequeña grabación rapidísima para que ustedes la puedan ver sin ningún tipo de problema aquí ya me está grabando como les había explicado también hace la grabación de la voz tiene el micrófono activado perdón y pues bueno esta aplicación a mi me gusta bastante ya que pues bueno aquí le podemos grabar y yo he estado grabando aquí algunas cosillas en la pantalla pero pues bueno prefiero grabar del iPad al iPhone que la pantalla ya que la pantalla sale muy recortada y pues bueno aquí vamos a ver lo que les explico aunque yo estoy grabando de lado el landscape me la muestra al revés si volteamos el teléfono pues bueno me lo enseño un poquito más de la pantalla pues bueno como pueden ver ahí estamos grabando bien sin ningún tipo de lag ni problemas en las aplicaciones también funciona bastante bien y esta aplicación es gratis si la encuentras en App Store vamos con el siguiente la siguiente aplicación esta aplicación yo quería hacer un video ya que es una aplicación que normalmente es de cobro y el Apple Store la sacó totalmente gratis por tiempo limitado así que si a ustedes les gusta la onda del DJ pues bueno yo se las recomiendo bastante ya que pues pueden mezclar ahí sus canciones y empezar a hacer algunas para que puedan pues puedan hacer sus mezclas su música a mi me gusta mucho de hecho esta aplicación yo la tengo tanto en el iPad como en el iPhone pues bueno a mi me gusta estar mezclando la música me entretiene mucho me relaja la música como les había dicho a mi me relaja bastante pues bueno esta aplicación a mi me gusta mucho vamos con la que sigue para que no hagamos tan largo el video la que sigue es Spotify muchos ya la deben de conocer esta es una aplicación de música en streaming pues bueno no voy a poner música por motivos de copyright pero pues bueno aquí como pueden ver me está cargando y aquí abajo me da alguna de las canciones que yo ya tenía escuchando y aquí algunas de las listas de reproducción que yo ya había escogido como pueden ver aquí están algunas de Dubstep Chile Step y pues bueno bastantes listillas por ahí que yo escucho y pues bueno vamos con la siguiente aplicación la que sigue es HSBC esta igual es la segunda cuenta que manejamos aquí en el trabajo y pues bueno hasta aquí podría enseñarles yo es una cuenta muy buena para los que tengan su cuenta activa en HSBC o Santander les recomiendo estas aplicaciones ya que son bastante buenas y te dan las ubicaciones de las sucursales más cercanas los movimientos retiros y puedes hacer transferencias sin ningún tipo de problema vamos con la siguiente pantalla la siguiente pantalla es de mis redes sociales aquí como pueden ver tengo las páginas manejo una página de información también de hecho en la descripción se las estoy dejando cada que subo video es Apple Chat también de igual forma aquí como pueden ver es la imagen del video la manzanita que tengo en el canal pues bueno aquí tengo poquitos seguidores tengo 25 como pueden ver aquí voy subiendo la información que voy sabiendo o que me van diciendo o que voy investigando poco a poco y pues bueno esta página es muy buena a mi me gusta mucho aparte de que es mi página y pues bueno vamos con la siguiente la siguiente se llama Rasta Grill aquí si tengo un poco más de seguidores pero no es directamente mía es una página en la cual me agregaron y pues bueno es una página también en la que subimos información sobre el movimiento y todas estas cosas y pues bueno espero que también a ustedes les guste y también la puedan buscar lo ponemos en la descripción se las dejo para que se puedan meter y puedan investigar un poquito de nosotros vamos con la siguiente vamos a cerrar aquí la siguiente es Facebook como pueden saber esta no tiene mucho que presumirles ni anunciarles pues ya la mayoría de la gente la conoce pues bueno aquí podemos ver que están editadas las notificaciones que van apareciendo de los de los otros muros pues bueno como saben aquí podemos ver el perfil y aquí se los voy a poner para que lo puedan ver y me puedan buscar y pues bueno aquí está como aparezco aquí en Facebook ahí para que me den a agregar y pues bueno ahí podemos estar platicando y solucionar alguna de las dudas que lleguen a tener de igual forma la que sigue es el Messenger que es la aplicación muy ligada a esta aplicación de Facebook la que sigue es Whatsapp y Whatsapp y como saben también ya se lo he estado dejando en la parte de abajo y pues bueno ahí también me pueden preguntar cualquier duda que lleguen a tener ahí mismo me pueden mandar un mensajillo se los respondo y pues bueno ahí podemos estar platicando también cualquier tema o aportación que tengan también háganmela llegar por ahí y pues bueno Vamos a checar todo lo que voy subiendo Igual aquí voy subiendo información O algunas pequeñas noticias de lo que va por aconteciendo Con el mundo de Apple Y pues bueno vamos a cerrarla y vamos a seguir Tengo Skype Skype todavía no lo abro De hecho todavía ni siquiera me registro Aquí como pueden ver ya me abrió Y pues bueno aquí me piden una cuenta de Microsoft O el nombre de Skype Y pues bueno aquí yo puse el Dat Chat pero también no lo registro Y pues bueno en el momento en el que yo lo registre Ya les estaré anunciando Y en la descripción pues les estaré poniendo El nombre con el que aparezco para que me puedan buscar Y podamos tener mejor comunicación Vamos con la siguiente Y última pantalla que manejo Y pues bueno aquí manejo dos pequeños juegos Manejo el Smash Hit Este juego ya se los había hecho Yo en el top 5 De los mejores juegos de La semana y pues bueno aquí Como pueden ver Igual este juego se integra a Game Center Y pues bueno aquí este juego Como pueden ver es lanzar algunas esferas Para Para ganar puntos Y llegar lo más lejos que se pueda Pero bueno este juego a mi me gusta mucho Está muy entretenido De hecho ya casi lo termino Y pues bueno vamos a A pararlo por aquí Porque si no me voy a emocionar Y pues bueno no los voy a terminar el video Vamos con el siguiente La siguiente aplicación Y la siguiente aplicación se llama Valiant Esta también me gusta mucho De hecho esta aplicación está basada en la guerra En la segunda guerra mundial Perdón Pues bueno es un juego Que está totalmente basado en dibujos como cómics Y a mi me gustó bastante Lástima no lo pudo tener en el iPad Y pues bueno Lo juego aquí en el iPhone Muy poquito De hecho son los únicos dos juegos Que me han llamado la atención Y los que ocupo Pero realmente no los ocupo en la calle Porque ya saben cómo usar la delincuencia Y pues me da miedo Que me vayan a quitar los aparatos algún día Pero pues bueno vamos a Meter un poquito lo que es el El juego Para que puedan ver el desarrollo Bueno todo parece que es como Si fuera un cómic Y tenemos que hacer las diferentes misiones Dependiendo de lo que nos vaya diciendo el coronel Pues bueno aquí se ve un poquito oscuro Porque mi pantalla como ya les había dicho Está bastante oscura Y pues bueno vamos a Aquí a darles el movimiento al juego Nosotros somos este maniquito Y pues bueno tenemos que agarrar estas cosas Pues bueno aquí nos está diciendo que Pues bueno le echamos un poquito de polvo De polvo o humo De la locomotora A los atacantes estos de aquí Pues bueno aquí vamos a seguir caminando Y de todos modos Este juego yo después les voy a sacar En un review Para que lo puedan checar Y lo puedan descargar Está muy bueno A mi me gusta Pues bueno aquí nos está dando una manita Para que podamos ver que hay aquí Y pues bueno aquí como pueden ver Estoy medio torpe con los movimientos El día de hoy Pero pues bueno aquí ya tenemos algo No sé que agarré Y tenemos que entregárselo aquí al coronel Pues bueno vamos a A dejar el video por aquí Y pues bueno vamos a cerrar esta aplicación Y pues como pueden ver Básicamente esto es lo que manejo en el iPhone Espero te haya gustado este video Y pues bueno nuevamente Le mando un saludo a todos los suscriptores Recuerda que si este video te gustó Y te sirve alguna de las aplicaciones Házmelo saber con tu like A mi me sirve bastante Comparte este video Por nuestros favoritos Y pues bueno recuerda que si eres nuevo Intégrate a mi canal Dándole suscribir Para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos Que voy a ir subiendo Y pues bueno El video lo paramos hasta aquí Recuerda que estás en Apple Chat Y pues bueno nos vemos en un nuevo siguiente video Bye Bye